Música Siendo las 6 y 30 de la mañana me dirigí a ver el emprendimiento de un amigo de un paisano aquí en el municipio de Natalia y ya les cuento donde es el recorrido para que lo visiten y conozcan de este gran emprendimiento Bueno vamos llegando entonces por acá, la parte posterior del invernadero y nos encontramos con Ernesto quien muy temprano está desarrollando las actividades ¿Qué tal Ernesto? Buenos días Buenos días, ¿cómo amanece? Bien, aquí madrugándole a la vida Bueno Ernesto, pues nos han hablado mucho de ustedes, de su proyecto productivo y hemos decidido venir a saber un poquito más de todo lo que está desarrollando aquí en el municipio Cuéntenos primero que todo, ¿quién es Ernesto Pérez? Bueno, Ernesto Pérez es un emprendedor del municipio de Natalia pues no sé, mi papá Efraín Pérez, mi tía Elita Pérez pues desde muy pequeño perdí a mi madre prácticamente tenía dos años, no la conocí, no recuerdo quién era ella tengo un hermano Víctor Pérez y mi esposa Gina Marcela Escalante y mis dos hijos, Pablo Santiago Pérez y Nayar Escalante estudié pues en el colegio Las Mercedes en estos momentos soy tecnólogo en producción agropecuaria ecológica en la finca contamos con proyectos como la uva estamos haciendo la transformación del vino y de la pulpa de uva es un vino artesanal ahorita estamos empezando un proyecto con invernadero con tomate tenemos café, tenemos unos arbolitos de papayo y en la parte pecuaria estamos manejando las codornices en ese momento tenemos 1200 codornices y un proyecto que también estamos empezando con 200 gallinas criollas con huevos azules, verdes, marrones Walter, lo invito a conocer el proyecto bienvenido listo, vamos a ver la gente tiene la convicción o la creencia de que solamente en una gran extensión de tierra se pueden desarrollar proyectos productivos ¿con cuánta tierra cuenta acá para desarrollar todos estos proyectos? bueno, es una finca aproximadamente de 3 hectáreas ejemplo, yo tuviera estas 3 hectáreas llenas de café lógicamente la economía se siente porque prácticamente la vería cada año cuando es la cosecha del café pero tenemos diversidad de cultivos como la uva bueno, nos encontramos ahora en el sector del invernadero tiene un muy bello tomate que está en la parte inicial apenas está en crecimiento Ernesto, uno que casi no conoce igual que las personas que nos siguen ¿cuál es el secreto? ¿por qué es mejor tener el tomate en invernadero? es pues, tener controladas las plagas tener mejor producción y prácticamente no aplicar tanto veneno aquí contamos con 2.000 arbolitos de tomate 2.000 plantas de tomate bueno, vamos a conocer la segunda estación o el segundo proyecto que ya tiene que ver con la parte pecuaria y queda aquí muy cerquita en la finca paterna cruzando la quebrada del Orozco aquí te los invito para que sigan con nosotros buenos días, don Efra venga para acá, no se vaya don Efraín Pérez muy conocido en el municipio de Nátaga llegamos hoy a la propiedad a finca Los Naranjos, conocida ¿qué tal don Efraín? un saludito de año nuevo ¿cómo está? bien, bien el proyecto que realiza su hijo Ernesto ¿cómo lo ve? pues actualmente pues muy bien porque pues es el primer proyecto que puede decir que hay en el municipio y ahí va empezando a a surgir una familia cuenta con todo el apoyo del papá sí señor listo don Efra, muchas gracias buenos días Adelita ¿cómo está? ¿cómo me le ha ido? bien, gracias a Dios vea por acá viniendo a saludarlo ¿cómo está? un feliz año ¿cómo se encuentra de salud? pues hay regular pero después sí, bien, gracias a Dios ¿cierto? estamos aquí haciéndole la visita a Ernesto su sobrino usted es la figura materna de él, ¿cierto? lo ha acompañado en el crecimiento en el desarrollo y ahora en esta etapa productiva que está él junto a su hermano ¿cómo se siente usted? ¿cuál es el papel que desarrolla Adelita aquí en todo ese proyecto de vida? es un papel para todos ¿no? pero es muy contenta porque gracias a Dios estamos vivos bueno, nos encontramos ahora en el sector de las codornices la parte pecuaria ¿cuántas aves tiene allí? Walter, ahí contamos con 1200 codornices el manejo de las codornices pues primero que todo hay que mantenerlas bien cubiertas a ella no le gusta la bulla le gusta estar tranquilas porque pues sufren de estrés y nos bajan postura o algunas se infartan hay que tenerlas bien consentidas la alimentación es a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde ella pone el huevo contrario de la gallina la gallina normalmente pone el huevo por la mañana la cornice empieza a poner huevo después de las 3 de la tarde y esta venimos la recolección de huevo nuestro renglón importante de la granja agropecuaria El Triunfo es el que tiene que ver con las gallinas ponedoras y algo que me llama la atención es ver que en este renglón pues están manejando gallinas criollas comúnmente vemos las gallinas amarillas tipo ponedoras comerciales pero aquí le están dando un manejo mucho más artesanal cuéntenos un poquito al respecto Ernesto Viejo Walter sí estamos con el proyecto de la gallina criolla esta gallina criolla pues prácticamente ha venido desapareciendo en nuestras fincas la gallina fue traída de una granja bueno que se dedica a sacar pura gallina criolla esta gallina fue traída de Ceylan Valle de la granja Ceylan Valle de Doña Yamile una excelente persona que me ha asesorado bastante una persona que conocí cuando tuve la oportunidad de ir a Agroexpo a Bogotá y pues aquí estamos experimentando con este proyecto le suministramos le suplementamos bore cuchillullo botón de oro los desperdicios de la cocina a ella le gustan bastante la ullama la zanahoria y también le damos un porcentaje de purina porque decir que no también les ayudamos con algo de purina maíz como Walter se pudo dar cuenta tienen su pastoreo también día de por medio para que ellas salgan se distraigan tienen sus gallos ahí como se pudo dar cuenta Walter ahí el sistema de bebederos ya no los utilizamos como normalmente se hace con los bebederos manuales que se acabó el agua y ponga ya ellas tienen su agua a disposición entonces pues ahí vamos ahí vamos echando para adelante y tratar de que la gente conozca ese proyecto le guste ese proyecto y apoye a a esos emprendedores del campo que somos bastantes y que les guste algo artesanal que es lo que tenemos en nuestra finca otro valor agregado que también tenemos acá es la venta de los animales cuando ya está en la postura o si alguien quiere venir a comprar una gallina para el sancocho pues que mejor que una gallina si Walter ha venido haciendo su proceso de campo ella se vende como gallina de campo dos cositas para terminar Ernesto el tema de mercadeo como lo está manejando bueno el tema del mercadeo ahorita pues están ellas nivelando postura estamos más o menos en un 75% de postura entonces lo estamos manejando aquí en nuestro municipio ahí en los supermercados donde me están colaborando en algunas alzamentarias en algunas carneserías me desplazo también a la ciudad de la plata en tesalia entonces la gente como que ya se va acostumbrando al huevo frío yo y ya prácticamente a veces me toca decir espere un momentico que la gallina ponga esto es un emprendimiento familiar que uno si le da el cultivo de la uva si le da el café se lo va invirtiendo a un proyecto o a otro pero si uno se ayuda con algo del banco más lo que dan los demás cultivos unos con otros va haciendo uno la inversión listo Ernesto pues la invitación entonces para la gente que nos sigue y para la gente que está buscando esa alternativa a la hora de alimentarse sanamente de antemano pues agradecido y lo invito que siga viniendo porque apenas estamos empezando la idea es tener muchos proyectos la encargada de este proyecto y el Astornice pues es mi esposa hoy estaba de vacaciones me tocó a mí ella también es tecnóloga en producción agropecuaria y pues aquí vamos el apoyo de mi papá de mi tía Adela mi hermano que también le tocó trabajar ahorita en las vacaciones para acá ayudándome él venía a descansar y le tocó trabajar más de lo que trabaja por ahí yo Walter y pues para las personas que quieren conocer nuestros proyectos los invitamos a que nos apoyen consumiendo nuestros productos yo sé que hay muchos emprendedores aquí en Nátaga a veces nos hace falta ese apoyo que pues prácticamente nos demoramos porque a veces nos toca patinar entre nosotros pero aquí en Nátaga hay harto joven que sabe que quiere salir adelante y que tiene buenos proyectos los invito para que apoyen a nosotros los emprendedores para que esos productos tengan buen mercado por eso estoy orgulloso de la vida que me tocó somos muchos los que vivimos esta traviesa que llevo yo yo soy campesino a mucho honor para que nos acompañe que nos acompañe